pero yo siento muy adentro en mi corazón que la verdad de la historia que tenemos como país los chilenos es que los chilenos no queremos a nuestro pueblo indígena, no queremos nuestras raíces indígenas todavía hay muchos chilenos que no se nos obligan de que seamos un país que tiene este grisol de identidad en que forma parte tan importante las raíces indígenas de ese punto de vista creo que la señal que se puede dar como país haciendo un reconocimiento constitucional es precisamente darle visibilidad a un grupo chileno y a nuestras raíces cosas que no hemos hecho hasta ahora, hasta ahora hemos obrado como si les digan no existieran como si es algo de lo que muchos se avergüenza y yo creo que ahí está el gran valor del reconocimiento constitucional ahora también ahí está la gran credibilidad que muchos hacen muchos dicen que eso no es suficiente, que visibilizar no es suficiente que en realidad se necesita un reconocimiento constitucional que sea mucho más potente en términos de reconocimiento de derechos y depende de la discusión un reconocimiento constitucional que visibiliza versus un reconocimiento constitucional que va mucho más a la discusión respecto a si establecer o no o reconocer derechos constitucionales, etc. y yo creo que un poco esa diferencia es la que está haciendo que el reconocimiento un poco avance mucho pero los pueblos indígenas están muy convencidos sobre si avanzan y cómo avanzan respecto Marisol, honestamente respecto a la situación con el Hotel Hangaraua y la familia Chis me puedo reconocer que yo no conozco el detalle del caso yo sé que hay una discusión respecto a la forma como la familia llegó a ser dueña de ese terreno creo que entiendo que hubo intervención de algunos organismos tratables o vinculados con el Estado en esa cadena de transferencias pero no conozco correctamente el detalle nos ha hecho alta opinión respecto a lo que... Sí ... 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 un caso tremendamente complejo, porque ahí se superponen tres actos legales, la ley Pascua, la ley 2885 de 1971 y también la ley indígena. Entonces tenemos ahí tres remuneraciones que se superponen y que hacen más difícil obviamente la comprensión de exactamente cuáles son los derechos y deberes de cada acuerdo. Ahora, ahora lo que tengo hacía respecto de los mecanismos de entrega o la ampliación de bienes que están hoy día establecidos en la ley indígena, si nos referimos al artículo 20A de la ley indígena, que establece la posibilidad de personas en la ley indígena de exceder a subsidio a la adquisición de bienes que no tienen ninguna restricción, a que eso se haga en el caso de Rabanui, y en el caso del artículo 20B, que establece la facultad de abonar y financiar un mecanismo que permita solucionar problemas tiernos, así dice la ley. Eso está cotado en los títulos de buquizaje o en los títulos de merced, por expresa disposición del artículo 20B, y el artículo de abonar y el artículo de merced están todos tolados entre el Pío Pío y la región de Los Lagos. Entonces, ahí hay una limitación. Ahora, yo entiendo que la opción que ha tomado el Estado, y aquí creo que es una materia en la que ningún gobierno ha hecho las cosas distinto a los otros, es que los propios cuerpos legales que mencioné establecen una forma de trabajar en relación con la marquilla, bastante cierto, la Código de IVA, la Comisión de Tierra, y el reconocimiento a los usos que hay ahí, y la entrega de títulos por parte del Ministerio de Bienes Nacional. Y entiendo que lo que se ha hecho es privilegiar ese modo de avanzar en la relación o en el reconocimiento de títulos, más que usar los mecanismos que se realizaron más bien para Chile continental. Desde ese punto de vista, la ley indígena es una ley muy mapuchizada, si tú quieres, es una ley tan muy pensada para que mapuche más que va a la población. Yo creo que ahí, uno puede decir que hay una debilidad, una ley que no recogió bien, tal vez, que necesariamente se posiciona otros pueblos indígenas, yo llego a lo mismo. Paula, yo agradezco el comentario, concuerdo con José, siempre lo he escuchado a José, creo que voy a guardar un él en que se necesitan más personas, más personas del pueblo indígena que se van a dar el debate, sobre todo porque hay una cosa que viene hoy en día, hemos estado hablando todo el rato de legislación estatal, o de derecho estatal, si es que no. Hemos hablado en un momento del derecho propio al pueblo indígena, y que sería otra materia muy interesante de conversar, cómo han regulado los pueblos indígenas, muchas de estas materias, de acuerdo a su costumbre. En respecto a si, ¿a qué medio tengo yo en relación a la regulación de la consulta en el sistema de evaluación de impacto ambiental? Tengo que ser muy franco, yo creo que soy convencido de que el nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que va a entrar en vigencia el 24 de diciembre, si no me equivoco, me parece que dentro de las limitaciones que tiene un cuerpo legal de esa naturaleza, porque regula lo que puede regular, que es la evaluación ambiental del proyecto, creo que se ha regulado y por los años de la consulta indígena dentro del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, y creo que es un avance, un avance en la regulación de la consulta. Lo que quería, por supuesto, revisar es cómo se complementa esa regulación con la otra que se está discutiendo, diría que es la consulta de todos los demás actos administrativos, medidas administrativas del Estado. Y ahí hay que hablar con que haya la debilidad de morir entre el tramo. Pero mi opinión es que, señor general, es una buena regulación y avanzar en el sentido de garantizar la consulta como por el cual no. ¿Qué me falta? Pablo, respecto de los parlamentos, yo he visto un tema interesantísimo. Yo soy abogado, no soy estudiador, he leído algunos textos de algunos parlamentos. Me llaman la elección, por ejemplo, del profesor José Gózar. Pablo, a quien a mí no le pedo mucho, tiene un libro que se llama Tratado de Quilín, por ejemplo. Tratado de Quilín de 1641, el primer tratado importante entre la Guardia Española y después les dije. Y creo que hay un tema de lenguaje, que ya estamos viendo un poco el estado de la discusión jurídica. Es muy distinto hablar de parlamento y hablar de tratado. Creo que hay un tema ahí que hay que tratar de darle un poco más de figura a la discusión jurídica. Yo no sé si los parlamentos que hubo en Chile entre 1641 y 1803, creo que fue el último antes de la intendencia y después también está cantado, no sé si me equivoco a lo que me encanta. No sé si uno podría categorizarlo jurídicamente. De mismo modo uno podría ver el tratado británico, por ejemplo, el que no va a ser antes, o el tratado que se le va a más que nada. Hay una ritualidad o una forma de proceder en los parlamentos. Duraban varios días, eran muy complejos como actos, incluso, de un gobierno de sí social. No sé si estamos en presencia, propiamente en presencia se trataba, pero no soy experto en eso en realidad en los parlamentos y creo que es una discusión interesante. Bueno, en todo caso, ha pasado mucha agua después de que tenemos 200 años de guerra republicana. Entonces, a estas alturas, al iniciar una discusión respecto de si la República de Chile, el Estado de Chile debe huir y respetar lo que la corona española se comprometió al tanto de la independencia, es obviamente abrir una discusión que no sé si tiene fin, no sé si tiene contorno. Yo agradezco nuevamente a los participantes, agradezco las preguntas, también las sugerencias. Entiendo que afuera, para aquellas personas que solicitaron certificación, están los papeles que pedí la participación en este seminario. Los dejo invitados para el próximo 5 de noviembre. Os visita la profesora Maureen Tien, de lo que sea mejor, que ella va a exponer sobre los acuerdos de reparto de beneficios entre compañías con industria extractiva y comunidades indígenas en la experiencia australiana y canadiense. Muchas gracias.